Comienza a salir la luz en torno al derrumbe de multimuebles en La Vega. Ya el CODIA ha dicho que no había un permiso para la remodelación que se estaba haciendo internamente en el edificio. Y hay un dato súper interesante que ha pasado desapercibido. Ese edificio fue noticia en el año 2019 porque sufrió en aquel entonces un incendio. Que daría por determinar a esta altura, si eso es técnicamente posible, precisar hasta qué punto comprometió la estructura del edificio. Digamos, ese siniestro como se le llama en el ámbito de los seguros. Aunque un siniestro es en ese ámbito cualquier tipo de accidente. Tenemos también un audio que vamos a colocar al final de este capítulo. En donde un testigo afirma que había un proceso de remoción de una viga como parte de esa remodelación. Entiéndase que a los dueños, como parte de ese proceso de remodelación, se les había metido en la cabeza quitar una viga, una columna de un lugar X, a lo que se le habría dicho por la persona que fue consultada, que eso no era posible porque eso comprometía la seguridad del lugar. Ya se sabe que cuatro de los empleados están heridos, pero preservan la vida, al menos al momento de este corte. Y ojalá así sea, pero también se sabe que una persona lamentablemente perdió la vida, una muchacha también empleada de la empresa. Entre las personas que están heridas hay una que tiene comprometida más la cara y hay otra que tiene una situación delicada en una pierna porque ya previo a esto había pasado por un accidente. Y al momento de esta afirmación, los médicos estaban, digamos, verificando cómo estaba ese asunto con sus piernas. Cuestión de que aquello no se complique y no la comprometa como tal. Ahora bien, ¿hasta qué punto los propietarios pudiesen estar vinculados a esto en cuanto a responsabilidad? Ellos han dicho que desconocen, desconocen lo que pasó allí y lo que provocó este derrumbe. Ahora bien, reflexionando sobre ese particular luego de dar las informaciones del lugar. Miren, usted diría, bueno, si ellos mandaron a mover esa viga, son responsables entonces del desplome y literalmente les cabe alguna cuota de responsabilidad civil o penal, en fin. Pero eso no es tan fácil, eso no es tan lineal. Primero porque habría que ver en qué ámbito dentro de lo jurídico y o legal se puede establecer que cae ese tipo de conducta. Lo segundo es que eso pudiese pasar simplemente como un mero accidente laboral y eximirlo a ellos de total responsabilidad, aun si fuese demostrado o si fuese en efecto real, que ellos mandaron a quitar la bendita viga, aun a pesar de que un arquitecto, un ingeniero les mandó o le dijo que eso no se podía quitar de ahí. Yo he tenido clientes que los he visto como asesor, como publicista, en remodelaciones de locales, lo he visto con estos ojos, que ellos se saltan al arquitecto, se saltan al ingeniero y como tienen el dinero, mandan a comprar los bloc, la varilla, el cemento y tiran las paredes. Y visto por estos ojos, lo han hecho en varias ocasiones. Siempre terminan tirando la pared mal ubicada, tienen que desbaratar, vuelven a tirarla en otro lugar y al final, cuando ya han invertido dinero tres veces en vano, en balde, es que deciden contratar a un arquitecto que les va a decir, miren, eso debe ir ahí, eso va así, este es el diseño. ¿Por qué? Porque de entrada querían ahorrarse el dinero del diseño al arquitecto. En consecuencia, terminan pagando dos y tres veces el dinero que en efecto le hubiesen pagado al arquitecto de entrada. Este edificio tenía tres pisos, se ha dicho que cuatro, pero en la foto se puede apreciar que son tres pisos solamente. Y repito, el Kodia dice que no le había dado permiso a ellos para la remodelación, dice que eso no estaba aprobado. Algo que con toda seguridad viene ahora es un dimidirete. Si el Kodia dice que no había permiso para eso, ahorita aparece un abogado de los dueños con un documento, un ejemplo, diciendo, miren el permiso aquí, no tenemos la culpa de que ellos no lo hayan firmado, no tenemos la culpa de que ellos no nos lo hayan hecho llegar, pero eso llegó. Una serie de cosas porque, caramba, ahora hay un punto, señores, hay que ver cuál es la determinación de, digamos, de los empleados heridos, porque con toda seguridad ellos saben lo que pasó ahí, saben que fue lo que provocó eso. Entonces, habría que ver cuál es la voluntad de ellos. Si demandar a los propietarios o dejar ese tema así, o en caso de negociar con ellos. Pero tampoco eso es tan lineal, porque no es verdad que si existe algún tipo de responsabilidad o algo que se quiera que no salga a la luz pública, el criterio o la decisión de los cuatro será la misma. Habrá uno que diga, yo voy a demandar. Ojo con eso. O sea, que aunque no, quizás no se tenga preciso en qué renglón de lo legal puede caber ese tipo de irresponsabilidad en caso de que la haya, pero tampoco es un asunto tan lineal, digamos que los empleados acepten eso sin ton ni son. Ahí tiene que darse un consenso también. Entonces, vamos a ver. Ya comienza a salir todo. Vamos a escuchar este audio. Y caramba, ustedes también pueden dejarnos su opinión en la cajita de comentarios. Eso mismo, estaban haciendo porque ese edificio cuando se vendió, cuando lo compró William y Jorge, ese edificio era de dos niveles. Ellos, los propietarios, empezaron a hacer construcción de modo tal que, fíjate, ya tenían cuatro niveles, pero sin la supervisión del CODIA, es decir, lo hacían de manera individual, sin observar los parámetros de construcción, llámese cantidad de varillas, vigas, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo es que estaban haciendo otra reparación y pretendían quitar una columna del centro y cuando, quitando la columna del centro, pues, desafortunadamente se desplomó. Lotedon cerró el año 2022 con broche de oro, culminando el pasado mes de diciembre con su última promoción de El Agarra 4. Y con este superproducto, termina premiando a 12 familias dominicanas, 2 con 25 millones de pesos, de las ciudades de Mao y Puerto Plata, 1 de 2 millones de pesos, de la ciudad de La Vega, y 9 ganadores de un millón de pesos cada uno, resultando agraciados clientes de distintas ciudades del país. Super Lotedon te recuerda que todos los días, por tan solo 20 pesitos, El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos, acertando los 4 números. Con 3 números te ganas 50 mil pesos, y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedon, tu lotería de las dos. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos, la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. ¡Suscríbete al canal!